Una emocionante oportunidad para ser parte de la evolución del trading cripto en Yellow Network. Se trata de una nueva campaña de bloqueo de tokens que no solo mejora la liquidez, sino que también ofrece recompensas a los primeros participantes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que todo esté fenomenalmente bien. Hoy tenemos una oportunidad en la que podemos participar en etapas tempranas de esta red, de este Yellow Network, que ahorita les voy a platicar un poco sobre qué es, pero se me figura mucho a algo como lo que sucedió en el ciclo pasado con algunos protocolos DeFi, como por ejemplo Uniswap, que si lo estuviste usando, estuviste haciendo trades, etc. Después cuando hicieron su TGE, su lanzamiento de token, te tocaron unos tokens y wow, nos fue bastante bien a varios de los que nos tocaron. Así hubo varios oportunidades y ahorita Yellow Network acaba de lanzar una importante campaña de bloqueo, donde puedes convertirte en un Maker Maker y ganar recompensas en Testnet durante el lanzamiento para obtener un 5% de una vez que se haga el lanzamiento del TGE del token, van a repartir un 5% entre los primeros participantes. Ahorita está la temporada 1, o sea, esto va apenas arrancando, va comenzando. Ahorita vamos a ver las fechas y un poquito más de esta información, pero es una forma en la que podemos obtener Yellow, el token, una vez que se haga el TGE. Esto reservado, como les digo, para los primeros participantes. Además anunciaron una ronda de financiación de 10 millones que está liderada por Chris Larsen, fundador de Ripple, todos sabemos el potencial de las recompensas que tienen los proyectos con grandes inversores y Yellow Network es un nuevo protocolo de compensación descentralizado que conecta brokers y exchange cripto para mejorar la liquidez en todo el panorama cripto. Su visión es convertirse en la primer capa 3. Es muy sencillo participar, ahorita les voy a decir cómo, por aquí también les voy a dejar el link a esta guía para que puedas seguir los pasos si es que lo quieres hacer. Te voy a dejar un link abajo en la descripción para que le des clic y te mande a esta página en donde aquí primero te vas a continuar con una wallet, que es la recomendación que se hace conectarnos con Metamask, ahí vas a abrir el Metamask. ¿Cuáles son las redes que se pueden utilizar? Se puede utilizar la red de línea, la red de polígono o la red de Ethereum. Yo estoy utilizando la red de polígono. Una vez que conectas tu billetera, aquí si se fijan ya la conecté en mi Metamask con la red de polígono, te va a mandar a esta página. Por acá me había salido que le picara un botoncito que te sale cada día, le picas ahí para darle claim a los puntos. Aquí vas a ir viendo que tu score va subiendo con los puntos ahorita que podemos ir reclamando con la liquidez que vayamos agregando. Ahorita te voy a enseñar cómo se agrega liquidez, que es también muy sencillo. También puedes invitar usuarios. Por acá te da un link de referido que puedes utilizar para invitar a más personas. Con eso obviamente vas a ganar más puntos. Y por acá puedes ver el letterboard, o sea las personas que llevan más puntos. Obviamente mientras más puntos, muy seguramente más tokens te van a tocar cuando se haga el TGE. Más adelante se van a agregar estos quests, que muy seguramente va a ser darle click o suscribirte a Twitter, suscribirte por acá, darle click acá, hacer un retweet o cosas así. También para ir incrementando los puntos también tienes su sección de preguntas comunes. Si quieres entrar un poquito más en detalle. Yellow Network es un protocolo de compensación descentralizado construido en una capa 3 de red de Maya. ¿Qué significa esto? Es una solución innovadora que facilita el trading cruzado entre cadenas y fuera de cadena, sin tarifas. Recientemente Yellow, como les había dicho, recaudó 10 millones en una ronda de financiación liderada por Chris Lassen, el fundador de Ripple, lo que destaca su enorme potencial. Entre los beneficios claves que tiene este protocolo de compensación Yellow, uno es que Yellow mejora la liquidez entre brokers y exchange, conectándolos de forma descentralizada. A diferencia de otros sistemas, Yellow se integra con otras blockchains para asegurar una conectividad fluida y eficiente. También puedes comerciar entre diferentes ecosistemas blockchain sin preocuparte por la fragmentación de la liquidez. Y todo sin pagar tarifas, como les decía, al bloquear los tokens puedes convertirte en un maker de mercado, soportando la liquidez y ganando recompensas del 5% de la asignación del market cap total de Yellow para los primeros participantes. Entonces es una buena oportunidad para participar de este protocolo. Una vez que conectaste aquí tu Metamask, que como les digo, yo tengo aquí conectado el Metamask con la red de Polygon, lo puedes hacer con la red de línea o con la red de Ethereum. Yo en este caso estoy utilizando la red de Polygon. Tengo aquí unos dólares, tengo 49 dólares por aquí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? De acuerdo aquí a la guía, que te digo, puedes venir aquí a ver la guía. Aquí es donde nos dice, primero conecta tu red de Metamask, o puedes conectar algunas otras billetes, por supuesto. Después fondeas tu cuenta, lo puedes fondear con estas monedas, por ejemplo en Polygon, con USDT, USDC, este otro USDC, el Bitcoin, GrabBitcoin, GrabBethearium o con Polygon. Con cualquiera de estas monedas lo puedes hacer. Fondeas, yo ahorita ya tengo aquí fondeado, o sea, ya tengo ahí esos 49, casi 50 dólares prácticamente. Por acá nos dice cómo lo puedes hacer desde la red de línea usando Ethereum, utilizando Ethereum vía Metamask, etc. Entonces vamos a proceder y aquí en este caso como estoy conectado con Metamask, no tengo que hacer la transferencia copiando acá la dirección. Sí, no lo podemos hacer desde aquí. Aquí de From, normalmente está aquí Yellow Bolt, seleccionas Metamask, y después lo que tenemos es USDT, entonces le seleccionamos USDT, le damos aquí al máximo, vamos a picar en Lock, eso nos va a abrir Metamask, si es que estás utilizando Metamask. Y aquí simplemente vamos a hacer la aprobación, la vamos aquí en confirmar para que haga la aprobación, para que haga el bloqueo, y ya estemos participando en esta etapa temprana con Yellow Network. Impulsada por una tecnología innovadora y con el respaldo de grandes nombres. No te quedes fuera y comienza hoy mismo. Y ya que tienes bloqueado la forma de hacer un desbloqueo, te vas aquí al apartado de Unlock, ahorita mientras la campaña, la Season 1, esté activa, no lo vas a poder desbloquear hasta que termine este Season 1. Les recomiendo también seguir a Yellow en Twitter, tienen 138 mil seguidores, dales aquí un follow para que estés al pendiente de todas las actualizaciones que van mostrando, que van procesando, que ahí llevan ya bloqueados 318 mil dólares. Y por otro lado, vemos por acá en Yellow Network, también tiene su canal de YouTube, si es que lo quieres seguir. Te voy a dejar los links de Twitter, el link de la página de Yellow, donde puedes venir a hacer tu bloqueo, hacer las actividades diarias, y más adelante cuando metan los quests también para generar más puntos, y poder recibir un pastel, un pedazo de pastel más grande cuando se haga la repartición. Espero que les haya gustado este video, amigos. Les mando un fuerte abrazo y déjenme en los comentarios qué opinan sobre este proyecto. Nos vemos pronto. Bye, bye.